Se lo enviamos con gusto y sé La última barra de mi vida De mi vida, muchachos, ¿qué será? Mejor el niño se ha ido desde allí Ya no supe, mi amor nunca presiona Y yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás no la podré olvidar Yo como una rachita puedo hallar Y ella piensa mentira Que amigo, maquia, quitado mi dolor Me vi en tu quirúrgica Amigo, señor, castigo por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos uno más con papona Que tal vez también ellos la esperan Ofreciendo a un brindisual Y otra boca feliz Y yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Me borran por ella Ella piensa de quién Y ya digo, maquia, que todo mi amor Me vi en tu quirúrgica Y si la ven a mí consigan Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y así comenzó la historia Vamos a continuar Vamos a continuar